En Mauri Retro Clips, una canción retro, en un video inédito inolvidable. Y solo aquí, en Mauri Retro Clips. Sabiendo que, dejo todo y a todos, y vuelvo a casa, con ganas de ti. El reloj se ríe de mi ansiedad, de rabia y celos me vas a matar. Amor, amigo o enemigo, a mi favor o contra mí. Hay amores, con hambre de amor, amores, con sed de pasión. Hay amores, de corazón, amores, que quieren ser y no son. Hay amores, con hambre de amor, amores, con sed de pasión. Hay amores, de corazón, amores, que quieren ser y no son. Hay amores y amores. Hay amores y amores. Llegas un riel, con miles de excusas, y con un beso me quieres ganar. ¿Qué te importan mis sentimientos, si son míos, nada más? Hay amores, con hambre de amor, amores, con sed de pasión. Hay amores, de corazón, amores, hay amores y amores. Hay amores, con hambre de amor, amores, con sed de pasión. Hay amores y amores, con hambre de amor, amores, con sed de pasión. Hay amores y amores, con hambre de amor, amores, con sed de pasión. Hay amores, de corazón, amores.